La patología maligna del cuello uterino es responsable de una gran cantidad de muertes en mujeres en edad reproductiva. Esto es fundamental a la hora de determinar la importancia de una patología debido a que su gran porcentaje de mortalidad es en mujeres relativamente jóvenes. Este tipo de patología está altamente relacionada con la infección por el virus del papiloma humano, es decir del VPH. El virus del papiloma humano infecta a gran cantidad de mujeres, pero en la mayoría de los casos el sistema inmunológico es capaz en la medida que pasa el tiempo de eliminar esta infección y que no progrese a ningún tipo de patología. Pero en un porcentaje muy pequeño de mujeres el sistema inmunológico no es capaz de eliminarlo y vamos a tener una serie de cambios a nivel celular que van a derivar primeramente en procesos displásicos y posteriormente en procesos neoplásicos que dependiendo el grado de invasión puede llevar a un cáncer. El virus del papiloma humano se puede clasificar en virus de bajo riesgo y de alto riesgo dependiendo la capacidad que tenga el genotipo viral de producir cáncer o no. En el caso del VPH de bajo riesgo tenemos el genotipo 6, 11, 42, 43 y 44 de los cuales los que se encuentran más extendidos en la población general es el 6 y el 11 y en el caso del VPH de alto riesgo que tienen alto potencial oncogénico, de hecho son considerados carcinogénicos grado 1, son el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59 de los cuales el 16 y el 18 son los que tienen mayor importancia. Existen mucho más de 100 genotipos virales del VPH de los cuales aproximadamente 40 invaden la mucosa. Se considera el virus del VPH una condición necesaria para la producción del cáncer de cuello uterino. Aproximadamente un 70% de casos de cáncer de cuello uterino están asociados al VPH y el otro 30% no se ha logrado descartar que el VPH no puede originarlo, o sea que en líneas generales el VPH puede ser el factor que desencadena la mayoría de los cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres. Factores de riesgo. Tenemos que existe una gran cantidad de factores de riesgo generalmente asociados a un inicio precoz de la vida sexual, una sexualidad muy activa, el tabaquismo, la multiparidad, la inmunodeficiencia, por supuesto asociado a la infección por el virus del VPH principalmente, elevado número de parejas sexuales, la promiscuidad, pareja promiscua, bajo nivel socioeconómico, asociado a una deficiencia alimentaria, infección persistente por el virus del papiloma humano, es decir, mujeres con contacto continuo con este virus, enfermedades autoinmunes que originan inmunodeficiencia, e historia de infecciones de transmisión sexual, por supuesto, no solamente porque el VPH es una infección de transmisión sexual, sino que otros tipos de infecciones abonan el terreno en el cuello uterino para que el virus del papiloma humano entre y pueda realizar su evento virulento y fisiopatológico que conlleve al final de cuentas a un cáncer de cuello uterino. Ok, las lesiones preinvasoras, vamos a clasificarlas de acuerdo al grado de invasión en el epitelio. Recuerden que en el caso de las lesiones preinvasoras son neoplasias pero que no atraviesan la membrana basal del epitelio. Entonces, este epitelio, un epitelio normal, tiene un contacto inicial con el virus del papiloma humano y si su cuerpo no es capaz de eliminarlo, este virus va a comenzar a producir alteraciones en el epitelio y vamos a conseguir estas células características llamadas coilocitos, que son hallazgos citológicos que nos indican que hay infección por virus del VPH. En un principio esto solo es lo que ocurre, por supuesto siempre con indemnidad de la membrana basal. Posteriormente, este virus continúa replicándose y vamos a tener, ahora sí, neoplasia en el epitelio, pero esta neoplasia solamente se encuentra en el tercio inferior. Repito, sin invadir la membrana basal. En este caso, esta es una neoplasia intrapitelial cervical 1, es decir, un NIC1. Cuando estas células neoplásicas logran invadir dos tercios del epitelio, ya lo denominamos neoplasia intrapitelial cervical 2, es decir, NIC2. Y si este ocupa todo el espesor, hablamos de NIC3. Por supuesto, en el momento que exista invasión a través de la membrana basal, es decir, que las células atraviesen la membrana basal, hablamos de un carcinoma invasor. Aquí hay que tener en cuenta algo fundamental, y es que el término carcinoma in situ está totalmente descartado desde el punto de vista de la oncología, de la oncología ginecológica, es decir, no debemos usar el término carcinoma in situ, sino este tipo de pacientes son neoplasia intrapitelial 3, porque no hay invasión de la membrana basal, y si existe la invasión, es un carcinoma invasor, que va a depender si es microinvasor o es invasor, por supuesto, que ya vamos a ver más adelante, de acuerdo al grado de invasión que tiene. La infección por el virus del BPH y el NIC1 se corresponden con hallazgos citológicos, en el Papa Nicolau, de lesiones intrapiteliales escamosas de bajo grado. Y en el caso del NIC2, el NIC3 y el carcinoma invasor, sobre todo el microinvasor, están asociados con hallazgos citológicos de lesiones intrapiteliales escamosas de alto grado, es decir, LIE AG. Ahora vamos a hablar acerca de la prevención del cáncer de cuello uterino, y vamos a tener básicamente una prevención primaria y una prevención secundaria. En primer lugar vamos a hablar acerca de la prevención primaria, que es la vacunación. Existen actualmente en el mercado tres tipos de vacunas específicas para el virus del papiloma humano, que lamentablemente en nuestro país todavía no está dentro del esquema de vacunación rutinario para nuestros niños y niñas. Pero en muchas partes del mundo se puede conseguir y se puede administrar. Tenemos así que una vacuna bivalente, una tetravalente y una nonavalente. La bivalente tiene acción específica sobre el virus 16-18, que son los virus de alto grado. Tenemos la tetravalente, que tiene para el 6 y para el 11, que son de bajo grado, y 16-18, que son de alto grado de malignidad. Y la nonavalente, que tiene para el 6 y el 11, el 16-18, 31-33, 45, 52 y 58. Cualquiera sea la vacuna, la forma de administrar es la siguiente. En niñas y niños de 9 a 14 años se realizan esquemas de dos dosis, es decir, una dosis de 0,5 ml y otra dosis igual entre los próximos 5 y 13 meses. Si por casualidad la dosis se llega a colocar antes del quinto mes, se debe colocar una tercera dosis entre 5 y 13 meses después. Por supuesto esto contemplando que es en niños y niñas que no han tenido actividad sexual. Esto es fundamental. En el caso de niños de 15 años o más y en pacientes inmunocomprometidos, independientemente de la edad, se recomiendan 3 dosis. 0,5 ml a los 0, 1 y 6 meses. Todo esto con la finalidad de prevenir la infección por los virus de alto grado de oncogenicidad, que son los que principalmente afectan y pueden producir el cáncer de cuello uterino. Por supuesto posteriormente. Vale la pena mencionar acá que el cáncer de cuello uterino tiene una evolución relativamente lenta. Como podemos ver acá, de acuerdo al tiempo, tenemos que de un epitelio normal o una infección inicial por el virus del papiloma humano hasta la producción de un NIC1, pueden pasar meses, pero de este punto hasta la producción de un carcinoma invasor pueden pasar años, inclusive 5, 10 y hasta 15 años. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de hacer diagnóstico temprano o de esta manera es como se previene el cáncer de cuello uterino. La prevención secundaria del cáncer de cuello uterino va a estar fundamentada en tres evaluaciones importantísimas y fundamentales, que son la citología, lo que es el papanicolado, el BPH test, que no es más que la genotipificación y la colposcopia. En el caso de la citología nos basamos en el sistema de Betesda actualmente aceptado y extendido para el reporte de la citología. Y tenemos así que en Betesda podemos conseguir células escamosas atípicas como resultados reportados, células escamosas con atipias de significado indeterminado, ASCUS, células escamosas con atipias que no excluyen una lesión de alto grado, ASCH, lesión intrepitial escamosa de bajo grado, BPH, que se correlaciona con BPH y NIC1, como ya lo vimos, y que anteriormente se denominaba displasia leve, lesión intrepitial escamosa de alto grado, asociado con NIC2, NIC3, que anteriormente se mencionaba como displasia moderada y severa. Y por supuesto ya el grado mayor, que es el carcinoma de células escamosas. Todo esto puede ser reportado en una citología. El BPH test nos permite diagnosticar el genotipo, es decir, si es un genotipo de alto riesgo o es un genotipo de bajo riesgo. Por supuesto, en una paciente, por ejemplo, con un LIE de bajo grado y un BPH test con un genotipo de alto riesgo, por ejemplo, un 16 o un 18, en este caso, esta paciente debe ser abordada de una manera diferente a aquella que la genotipificación nos reporta un 6 o un 11. Y en tercer lugar, la colposcopia nos permite realizar diagnóstico acerca de aquellos cambios que ocurren en el epitelio y que de acuerdo a las características, que no vamos a entrar en detalle por el nivel que ustedes tienen, pero que es importantísimo que lo conozcan, esos cambios a nivel del epitelio y que lo podemos observar mediante la realización del test con ácido acético, podemos evaluar qué características tienen estos cambios que nos permiten gradificarlos y estimar qué tipo de lesión puede estar presente. Y por supuesto, más adelante, si es una lesión de un grado alto, si es un grado 2, por ejemplo, la biopsia y el estudio histopatológico nos darían el diagnóstico definitivo. Pero como estamos hablando de prevención, la colposcopia nos permite hacer diagnósticos iniciales para instaurar tratamientos o realizar tratamientos exicionales, por ejemplo, que nos permitan eliminar la lesión y prácticamente, podemos decir, eliminar la progresión hacia un cáncer. Manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas del cáncer de cuello uterino, debemos tener muy claro que las lesiones preinvasoras son asintomáticas. Por eso es que nuestros esfuerzos de prevención deben ir dirigidos al despistaje con citología, colposcopia, para así poder hacer diagnóstico temprano en este tipo de pacientes, ya que no van a tener sintomatología. Y de ahí lo fundamental de que la paciente, por lo menos, por lo menos, una vez al año, acude al ginecólogo para su evaluación. Ya cuando una lesión es invasora, es decir, tenemos un carcinoma invasor, es que nos va a dar síntomas, por ejemplo, sangrado vaginal anormal, sin usurragia, que es el síntoma más característico, es decir, el sangrado con la actividad sexual, flujo genital de mal olor, síntomas de enfermedad avanzada como dolor pélvico de fuerte intensidad, incontinencia urinaria, síndrome obstructivo urinario bajo, síntomas urémicos, todo esto asociado a un cáncer ya extendido. Diagnóstico. Por supuesto, los métodos de despistaje como citología, BPHT y colposcopia también son empleados para el diagnóstico. Todo esto con la finalidad de decidir a cuál paciente se le debe realizar biopsia y a cuál no. En el caso de alteraciones en la citología, por ejemplo, un LIE de alto grado con un BPHT positivo para genotipificación de alto grado y una colposcopia patológica, esto nos va a llevar a realizar una biopsia. Esta biopsia puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, una biopsia en sacavocado, donde se cortan pequeñas porciones del cuello uterino directamente dirigido por colposcopia, es decir, donde la colposcopia nos reporte mayor grado de alteraciones, en ese punto es que vamos a tomar la biopsia en sacavocado y se lleva a estudio histopatológico. En caso que tengamos, por ejemplo, ASCUS reportado en la citología, donde existen algunos cambios glandulares no determinados, es importante tomar biopsia de canal endocervical. De igual manera, cuando tenemos reportes de BPHT de genotipos de alto riesgo sin lesiones visibles a nivel de la colposcopia, en este caso debemos tomar biopsia del canal endocervical, ya sea con una cureta de Novak, que es esta que tenemos acá, o también se puede realizar con el Ameo, aspirador manual endoterino. Procedimientos exicionales biopsicoterapéuticos, vamos a tener en este caso que la conización, es el procedimiento estándar biopsicoterapéutico para las lesiones pre-invasoras de cuello uterino. Y así tenemos que la conización se puede realizar con ASA-LIP, es lo que se conoce como radiocirugía, que mediante un ASA hacemos un cono, que dependiendo las características de la paciente y de los hallazgos a nivel de la colposcopia, puede ser de menor o de mayor profundidad. Por supuesto, esta pieza es estudiada, y dependiendo los resultados, puede ser terapéutica, ya que si existe, por ejemplo, la presencia de un NIC2 o un NIC3, pero los bordes están libres y no existe invasión glandular, en este caso el procedimiento es terapéutico. De igual manera, la conización con bisturifrío, tiene el mismo principio, lo que cambia es la técnica, hacemos un cono, es decir, hacemos la decisión de toda la zona de transformación, con cierto grado de profundidad, igualmente dependiendo las características corposcópicas, y esto nos va a permitir hacer el estudio y determinar si los bordes están libres, que este es ya un procedimiento terapéutico, o muy por el contrario, si los bordes están tomados o hay invasión glandular, ya esta paciente debe ir a otro tipo de tratamiento, dependiendo el grado que ya vamos a ver de lo que es la estadificación del cáncer de cuello uterino. Existe también el cono con aguja, que es una técnica novedosa, que produce menos daño, pero que bueno, básicamente nos vamos a concentrar en la conización con asa de lip, y la conización con bisturifrío. Tipos histológicos en el cáncer de cuello uterino. Tenemos que actualmente todavía se maneja la clasificación OMS 2014 de los tumores del aparato reproductor femenino, y así tenemos que en primer lugar el carcinoma de células escamosas, que es queratinizante, no queratinizante, etc., pero el carcinoma de células escamosas nos origina más del 80% de los cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres. En segundo lugar, el adenocarcinoma en todas sus variantes. En tercer lugar, el adenocarcinoma de células claras, carcinoma ceroso, carcinoma adeno escamoso, carcinoma de células vidriosas, carcinoma adenoide cístico, carcinoma adenoide basal, carcinoma de células pequeñas, y carcinoma indiferencial. Por supuesto, todo esto enfocado también en lo que son los grados histopatológicos, porque los grados histopatológicos también nos van a permitir tomar conducta dependiendo de esta gradificación. Y tenemos así que el GX no se puede gradificar, el G1 es un carcinoma bien diferenciado, el G2 moderadamente diferenciado, y el G3 pobremente diferenciado o indiferenciado. Por supuesto que esto nos va a servir también de pronóstico, porque si es un G3, por ejemplo, el pronóstico va a ser más adverso que en el caso de un G3. Vías de diseminación. La vía directa, es decir, a zonas contiguas, es en primer lugar lo que ocurre, es decir, el cáncer se va hacia parametrios, ligamentos cardinales y uterosacros, y hacia la vagina, y posteriormente se va por vía linfática hacia ganglios pélvicos y periaórticos. En último lugar, la vía hematógena permite realizar la metastasía a distancia principalmente a pulmón, hígado y a partes óseas. Esto ocurre generalmente o muy habitualmente en este orden. Ahora vamos a hablar acerca de la estadificación. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, en 2018, se hizo una nueva estadificación en el cual ya no se toma en cuenta el estadio cero o carcinoma in situ, como se lo había mencionado anteriormente. Y así tenemos que el estadio cero fue eliminado y el estadio uno es aquel en donde el carcinoma está estrictamente confinado al cervix. Y esto es lo que tenemos que internalizar. Cada una de sus variantes, por supuesto, tenemos el 1A, que el carcinoma invasor puede ser diagnosticado solo por microscopía, con una profundidad de invasión máxima menor a 5 milímetros. En el caso del 1A1, invasión estromal menor de 3 milímetros de profundidad, 1A2, invasión estromal mayor o igual a 3 milímetros, pero menor a 5 milímetros de profundidad, el 1B, carcinoma invasor con invasión estromal profunda mayor a 5 milímetros, limitada al cuello uterino, el 1B1, carcinoma invasor mayor o igual a 5 milímetros, con invasión estromal profunda, y menor a 2 centímetros, en su diámetro mayor, 1B2, carcinoma invasor mayor o igual a 2 centímetros, y menor a 4 centímetros, en su diámetro mayor, 1B3, carcinoma invasor mayor o igual a 4 centímetros, en su diámetro mayor. Estadio 2, el carcinoma invade más allá del útero, pero no se ha extendido al tercio inferior de la vagina, ni a la pared pélvica. Así tenemos el 2A, donde la invasión está limitada a los dos tercios superiores de la vagina, sin compromiso parametrial, 2A1, donde el carcinoma invasor es menor a 4 centímetros, en su diámetro mayor, 2A2, donde el carcinoma invasor es mayor o igual a 4 centímetros, en su diámetro mayor, y el 2B, con invasión parametrial, sin llegar a la pared pélvica. El estadio 3, el carcinoma compromete el tercio inferior de la vagina, y o se extiende a la pared pélvica, y o causa hidronefrosis, o riñón no funcionante, y o compromete los nódulos linfáticos pélvicos, y o para aórticos. Entonces aquí vamos a dividirlo en 3A, 3A, donde el carcinoma compromete un tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica, 3B, hay extensión a la pared pélvica, y o hidronefrosis, o riñón no funcional, a no ser que se le conozca otra causa, es decir, que si hay otra causa que explique la no funcionalidad del riñón, o la hidronefrosis, entonces por supuesto, sería la otra causa. Y en el caso del 3C, hay un compromiso de los nódulos linfáticos, pélvicos, y o para aórticos, independientemente del tamaño tumoral, o la extensión. Esto se realiza, con estudios de imágenes, aquí es importante tener en cuenta que la diferenciación con la clasificación anterior, la estadificación anterior, donde era meramente clínico, en este caso, los estudios de extensión son importantes, sobre todo para el diagnóstico de metástasis a ganglios linfáticos pélvicos y para aórticos. Entonces, así tenemos una subclasificación, que es el 3C1, donde solo la metástasis ocurre en los nódulos linfáticos pélvicos, y el 3C2, donde la metástasis ocurre en los nódulos linfáticos para aórticos. El estadio 4, el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera, o incluye, mediante biopsia, la mucosa de la vejiga o recto. En el caso de que tengamos biopsia de vejiga y reporte un edema buloso, esto por sí mismo no debe catalogar a la paciente como un estadio 4. Así tenemos el 4A, que la diseminación ocurre a órganos adyacentes con compromiso de la mucosa vesical o rectal, y el 4B, donde la diseminación a distancia se extiende más allá de la pelvis verdadera. Como ya mencionamos, por ejemplo, pulmón, hígado y partes óseas. Con respecto al manejo, vamos a hacer una parte acá para decir que es importante que el cáncer de cuello uterino lo subdividamos en cáncer de cuello uterino precoz en todos aquellos tumores limitados a un diámetro menor a 4 centímetros. ¿Ok? Estos estadios incluyen a los estadios 1A1, 1A2, 1B1 y 2A1. Esto es importante porque básicamente estos estadios son los que los susceptibles a ser tratados mediante cirugía, es decir, mediante la, ya sea, desde la conización hasta una esterectomía radical dependiendo, por supuesto, el grado que ya lo vamos a ver. Así tenemos que el estadio 1A1, la conización, aquella como ya explicamos, que los bordes se encuentran totalmente libres de lesión y no hay invasión glandular, ya es terapéutico, es decir, en el caso del estadio 1A1, ya el cono es el tratamiento. Ahora, también se puede tratar o se puede realizar histerectomía simple extrafacial o histerectomía radical modificada, todo esto, por supuesto, dependiendo cada paciente, si queremos mantener la fertilidad, una conización sin bordes tomados y sin invasión glandular, nos daría el tratamiento definitivo. En el caso del estadio 1A2, si el riesgo es alto a metástasis y a ganglio linfático, se debe realizar tipos de histerectomías radicales. Ahora, si el riesgo es bajo, con una histerectomía simple es suficiente. Y aquí hablamos de riesgo alto cuando se encuentra asociado, en primer lugar, con un genotipo de alto riesgo y o pacientes de alto riesgo, es decir, con inicio de actividad sexual temprana, promiscuidad, múltiples parejas sexuales, múltiples infecciones de transmisión sexual. Entonces, todo esto hay que contemplarlo al momento de tomar la decisión. Estadio 1B1, 1B2 y 2A1, histerectomías radicales con linfadenectomía pélvica. Esto sería la modalidad preferida en estos casos. En el caso del 1B1, el manejo estándar debe ser combinación de histerectomía radical con linfadenectomía pélvica. Pero en el caso del 1B2 y el 2A1, la combinación de cirugía con radioterapia debe ser contemplada en estos casos. Con respecto a los estadios 1B3 y 2A2, la quimioradiación, es decir, una combinación de radio y quimioterapia, es la opción actualmente preferida. Y en el caso de realizar terapia dual con cirugía y radioterapia adyuvante, esto nos aumenta el riesgo de morbilidad, aunque disminuye la tasa de falla local y mejora la sobrevida. Por eso es que en este caso hay que contemplar muy bien el tipo de paciente, las características del paciente para tomar la decisión de cuál es el mejor método y por supuesto también la disponibilidad del centro de salud donde nos encontremos. En el caso del estadio 2B3 hasta el 4A, la quimioradioterapia es el estándar en el tratamiento de estas pacientes. Esto es lo que nosotros llamamos el cáncer localmente avanzado y la quimioradioterapia es lo ideal. Aquí la radioterapia por supuesto combina lo que es la radioterapia externa y la brachyterapia y en el caso de la quimioterapia los cisplatinos son los quimioterápicos ideales para el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, hasta aquí lo que corresponde con la patología maligna de cuayuterino un tema bastante complejo tratamos de ser lo más sencillos y específicos posibles para que la información llegue a ustedes y podamos enfocarnos principalmente en su formación lo que corresponde con la prevención por supuesto su conocimiento general pero enfocarse en lo que es la prevención primaria y secundaria. la prevención primaria de la prevención de la prevención de la prevención